Música Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el marido Yo ya estoy cansado de infar esta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes sola Yo ya estoy cansado y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo despeño a mi padre Solo nadando la tierra Cuéntame que no me entiendes Allá junto a tu partera Dicen que voy a ir rezando para que a mi bien me fuera Y que me pedí a los cielos para que yo No me volviera ¡Ay viejito! Música Si fueron los cielos Muy poco escribía Y al puesto de tiempo yo me fui a condenar Y de pronto llegó la noticia Que mi viejecito se va Por instante Música Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo Estaba por instante Que mi viejecito se va Y de pronto el remordimiento Allá junto a tu partera Dicen que voy a ir rezando para que a mi bien me fuera Y que me dé a los cielos para que yo Y que me mande a los cielos para que yo Y que me mande a los cielos para que yo Que mi viejecito se va Y que me mande a los cielos para que yo